Música Que onda gente, bienvenidos a un episodio de Maravilloso Mundo en Cine Mi nombre es Héctor Romero Y amigos, si, estoy en nuestro lugar, estoy, estoy en la calle Estoy en la dentista ¿Por qué? Porque me van a checar la dentadura Pero antes de venirme, pude, por fin, pude ver Werewolf by Night Y me gusta demasiado, yo creo que es lo mejor que ha creado Marvel Studios en este año Aparte de Mug Night Está ambientada en la época de los 40, 50, o sea, de este tipo de películas de terror antiguo Y la verdad, la fotografía, la banda sonora y todo, está muy, muy bien estructurado Este, Gael García como Jack o como el hombre lobo Es lo mejor de la película La, la, la película del cortometraje O del especial de Jalón Es lo mejor Gael García yo lo conozco en diferentes películas como Woody Cousy Como, este, Amores Perro Y este tipo de películas, la verdad, es lo mejor, es lo mejor Y aquí se nota su desarrollo, muy bien estructurado La verdad, yo creo que es lo mejor de la película Los efectos no se vayan a esperar de los efectos tan chingones Como se puede tener que comillas de Marvel Studios Es un efecto muy, muy básico, o sea, el estilo de depredador Obviamente Mountain, sí, es un poco más de tecnología Pero está muy bien estructurado El final es una maldita joya Tenemos el mejor dúo, Mountain y Jack La dejo Mountain, un tanto demasiado Es un personaje que lo quiere, lo ama Lo parece demasiado Y la verdad, me sorprende mucho como hayan manejado ya esa parte violenta Porque si es muy violenta Aunque realmente una toda, es extremadamente violenta Es muy salvaje, es muy loca Tengo muchas cuartizaciones y todo Obviamente, la película, el cortometraje, es un language nerd No se ve nada de violencia Pero sí es extremadamente violenta Se hubieran sacado en que es un color Se ve en el que es el vestido En lo personal, fue lo mejor que ha hecho Marvel Studios Espero que sigan creando este tipo de contenido Espero volver a ver a Moon King y a El García como Jack En más películas de los M Y más junto con Moth Knight, con Blade y con todo Porque están abriendo un universo muy grande de monstruos Oscuridad, violencia, extremo y diferentes cosas Espectacular Le doy una calificación haciendo el video Y este es mi favorita Aunque mi es mi favorita es el final La verdad es ser hermosamente visual Es la cabrona Este, el director Uno o poco tiene el director Pero es el que compuso la música desde Batman La música me respeto Me respeto totalmente Hizo una buena obra de terror Para Marvel Studios Esto no te pasa en la noche Porque se viene en mi opinión oficialmente The Hair Racer La nueva entrega de Clint Barker Y que la se llama la mano como una buena película Y mucho mejor que la primera O sea la segunda Entonces la voy a ver en la noche Si voy a ver en la noche hablaré de ella Si ya estamos en el de que es sábado Pero por el momento de World War 5 9 Es lo mejor que ha sacado este maldito año Marvel Studios Les quiero mucho y nos vemos en el siguiente No You will now die As you lived A disgrace to your father's memory And the hallowed bloodstone RING And the hallowed bloodstone RING RING RING